Y el tiempo fue, llevándose De la suave memoria Y un día el destino hacha Un sostén en el pasado Momentos para ser felices Que hacían la ausencia Sábamos en sus caminos En una Pura niñez Y el chaleo Lo hicabas En tu amanecer Llorabas Volviendo el sol Y tu amanecer Entre un día señal Es cara suelta La voz que lleva el alma al sur Vestir de tus manos En tu amanecer La mano amiga En tu amanecer En tu amanecer A la mejor povería En tu amanecer Causas que llenas de fe Y engañas A la mejor povería Y esa forma En tu amanecer En tu amanecer En tu amanecer En tu amanecer Vino el sueño Por Pero Su Y en tu amanecer En tu amanecer En tu amanecer Y en tu amanecer En tu amanecer Los sueños Gracias por ver el video. 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 Gracias.